Música No! Es cierto que habrá que detenerse el campo una vez que inician los bombardeos. No, no. Aquí nos quedaremos. Cuando Estados Unidos vea que somos los únicos que le hacemos frente a Hitler a pesar del caos y de la muerte, vendrán en nuestra ayuda. Y entonces la victoria será nuestra. Que así sea.